Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver cómo podéis promocionar productos físicos de Amazon con vídeos de una manera muy sencillita y sin escribir vosotros absolutamente nada, ni buscar imágenes, ni crear absolutamente nada, sin necesidad de un vídeo editor, nada, lo vais a crear todo en automático asistidos con la inteligencia artificial. Te voy a contar todo paso a paso para que puedas empezar a utilizarlo cuanto antes, así que no te pierdas detalle porque va a ser muy muy fácil y te va a dar la posibilidad de diferenciarte de otros vendedores de productos físicos de Amazon para que tú ganes más. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. De lo que estamos hablando es de crear vídeos para promocionar productos de Amazon. Aquí puedes promocionarlos de dos maneras. Como influencer, ya sabes que Amazon tiene un programa de influencers, te lo voy a dejar por aquí, que lo puse en un vídeo mío. Y como afiliado normal, mil y vulgar, como todos estamos haciendo, como todos los que estamos promocionando Amazon. Si no estás en Amazon, date de alta. Darse de alta es muy sencillito. El consejo que yo te doy, el tip que yo te doy, es que para que te acepten súper rápido, te crees primero una cuenta de comprador. Cómprate lo que sea. Y cuando ya tengas tu cuenta de comprador, créate con ese mismo correo la cuenta de afiliado. Vas a ver cómo el proceso es increíblemente más sencillo. Vamos a suponer que ya estás en Amazon. Esta es mi cuenta de Amazon. ¿Ves? Aquí me aparece esta barra que es Amazon de afiliados barra web. Esta es la barra para los afiliados. Si tú no eres afiliado, esta barra no la vas a ver. Tú vas a ver de aquí para abajo. Todo esto de aquí para abajo. Bueno, pues esta es mi cuenta. Y yo quiero promocionar, por ejemplo, este producto que es una alfombrilla. Alfombrilla, ergonómica, reposamuñecas para el ordenador. Yo personalmente utilizo este producto. Yo no trabajo si no tengo mi reposamuñecas. Mira, aquí te ponen unas imágenes súper bonitas. ¿Ves? Para que tú veas cómo es el producto. Bueno, ya lo tengo. Voy a promocionar este producto que está súper bien. Y tiene buenas valoraciones. ¿Ves? El 72% de la gente está súper contenta. Luego tenemos 4 estrellas en 18% y muy poquititos están descontentos con el producto y a saber por qué es. Bueno, si yo lo quiero promocionar, me voy aquí a donde dice texto y copio este enlace. Porque este es el enlace. Este es el enlace que debo usar yo para promocionar. También tienes el enlace arriba que es a la página completa. Pero ese enlace no te da dinero. El que te da dinero es el que aparece aquí. Bueno, me lo voy a poner en un blog de notas. Ahí me lo pongo. Ese es el que voy a promocionar. Voy a tomar nota del producto para que yo sepa lo que es. Es esta. Lo copio y también me lo pongo en mi blog de notas. Ahí lo tengo. Y lo siguiente que voy a hacer es mi vídeo. ¿Cómo voy a hacer mi vídeo sin escribir nada, sin desarrollar nada? Muy sencillo. Le voy a pedir ayuda a ChatGPT, a la inteligencia artificial. O a la que tú uses. Ya sabes que a mí me gusta usar Poe porque Poe tiene todas. Este es Poe y Poe tiene a SAGE, tiene a GPT-4, tiene a Cloud, Cloud, bueno, tiene muchas. Y luego tenemos ChatGPT, mini vulgar, el de siempre, el de siempre. Ya ves el que es el mayoritario. Y lo que voy a hacer es pedirle que me haga una descripción de todos los comentarios. Voy a usar los comentarios para promocionar mi producto. ¿Cómo lo hago? Pues lo primero que tengo que hacer es extraer esos comentarios. Y para eso voy a usar una herramienta que se llama exportcomments.com. No te preocupes que aquí abajo te voy a poner todos los enlaces en la descripción. Vas a encontrar todos los enlaces de este vídeo. Bueno, ahí. Voy a copiar la URL de mi producto. Pero atento, no esta URL que me he pillado de aquí, sino la URL que está arriba. La URL oficial de Amazon. La copio, me voy aquí y la pego. Le doy a Start Export Process. Lo que hace esta herramienta es extraer todos los comentarios de esta página. Ya lo he hecho antes y para no ser largo este vídeo te las voy a mostrar aquí. Son estos. Me pone los comentarios y me los extrae en una hoja Excel, Export Comments. Me pone el autor, me pone la fecha, me pone el rating, el comentario si fue útil, el timelapse y me pone la review. Esta en sí mismo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues ya lo tengo. Y lo que tendría que hacer es coger todos estos comentarios, todos estos comentarios, analizarlos con una base de datos, extraer los que son buenos, los que son malos y hacer una pequeña revisión. Pero no tengo tiempo para eso, ni ganas y además están en inglés. Entonces, voy a pedir a ChatGPT que haga ese trabajo por mí. Me voy aquí. Mira, ya está terminado. Bajamos el Excel que ya lo hemos visto antes y me voy aquí. Y aquí le voy a pedir lo siguiente. Le voy a decir, hola ChatGPT. Me gusta saludarlo porque yo soy así como si estuviera vivo. Hola ChatGPT. Me puedes ayudar con un resumen y análisis. Me va a decir que sí porque es muy político y va a decir que sí está para ayudarme. Y le voy a dar el siguiente comando. Por favor, resumen una lista con viñetas. Las principales cosas positivas y las negativas del producto. Y le voy a poner el producto que voy a promocionar. En este caso, mi producto es este. Y como ya lo tengo en mi blog de notas, que es todo esto. Control C. Del producto, fulanito de tal. Y le voy a decir el resumen. Ponlo en español y ya. Le doy aquí para que me haga él el trabajo. Por supuesto, aquí tienes cosas positivas. Diseño ergonómico, espuma de memoria, tamaño adecuado, fácil de limpiar. Está genial. Y las negativas. Olor inicial, durabilidad limitada, grosor excesivo. Recuerda que pueden variar, bla, bla, bla. Y con esto, yo voy a hacer mi vídeo. Puedo hacerlo más grande o más corto. Por ejemplo, le voy a poner. Crea, por favor, un. Para que la gente se cuide las muñecas con este producto. Y le doy ahí un enter. Y que me lo cree. ¿Ves? Aquí está. Se ve la muñeca. Después está la frente al ordenador. No ignores. Bla, bla, bla. Hay que desestirar las monestras. Adiós, bla, bla, bla. Listo, ya lo tengo. Es muy largo. Puedo hacerlo más cortito. Por ejemplo, a la gente a comprar este producto. Para mejorar, para cuidar sus muñecas. En menos de 140 caracteres. Ya está, mira. Cuida tus muñecas mientras trabajas. Juegas, protégelas con bla, 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 bla. Y me ha puesto también esto. Mira, salud informática. Qué bueno. Listo. Con esto, yo ya voy a hacer mi vídeo. ¿Dónde lo voy a hacer? Pues en mi caso, voy a trabajar con invidio. Tienes una cuenta gratuita. Puedes crearte una cuenta gratis. Mira, esta es una cuenta gratuita. También puedes usar la cuenta de pago. Esta es mi cuenta premium, mi cuenta de pago. Porque yo uso muchos vídeos. Como ves, tengo muchos proyectos. Y al tener muchos proyectos, a mí me conviene tener una cuenta de pago. Y lo que voy a hacer es texto a vídeo. ¿Ves? Te voy a dar clic a texto a vídeo. Y en texto a vídeo, me dice, convierte tus scripts en vídeos llamativos. Bueno, yo aquí voy a elegir un vídeo X. Y luego ella se encarga de todo. Insisto, aquí abajo te voy a dejar los enlaces a todo lo que estamos usando aquí. En texto a vídeo, le voy a decir que use un aspecto ratio portrait. Porque yo lo quiero en vertical. Para ponerlo en mis redes en vertical. Vamos a usar este, por ejemplo. Que es información y tecnología. Listo. Tiene un audio. Yo se lo voy a quitar. Le voy a quitar el audio porque si no voy a tener problemas después con YouTube. Y aquí me pone. Ponto script. Y el script que voy a poner es el que me ha dado ChatGPT. Y se lo voy a poner lo que a mí me parece interesante. Que son las cosas bonitas. Aquí. Todo es. Control C. Me voy a ir a InVideo. Lo pego. Voy a intentar que quede bonito para que InVideo no tenga que adivinar cosas. Y lo que me ha puesto GPT aquí. Y cuando le pedí que me hiciera ese llamado a la acción. Pues mira. Voy a poner aquí. Por ejemplo. Esta. Por ejemplo. Lo voy a copiar. Control C. Me voy a InVideo. Lo pego arriba. Y hasta abajo. Voy a pegar el último CTA que le pedí. Cuida tus muñecas. Blah, blah, blah. Lo voy a copiar. Todos. Control C. Me voy aquí. A InVideo. Pero. Le voy a poner. Cuida tus muñecas. No trabajo. Hagas. Protégete. Con la alfombrilla. Y donde dice. Adquiera la hora. Y dile adiós al dolor. Voy a ponerme esto aquí. Y voy a poner aquí. Unas flechitas. Ya lo tengo en mi blog de notas. Lo copio. Lo pongo en InVideo. Ahí lo pongo. Y también esto. Tal cual. Lo voy a poner. Por ejemplo. Aquí. Después del diseño ergonómico. Listo. Y le voy a dar. A crear escenas. Ya tengo. Ya está preparándose mi vídeo. Yo no he escrito nada. No he analizado ningún dato. No he tenido que usar. Un carísimo software. De edición de vídeo. Ni he tenido que. Hacer fotos de producto. Ni nada. Simplemente lo estoy haciendo. Ahí me está generando. Los thumbnails. También puedo ponerle yo. Mis propias imágenes. Así que bueno. Puedo hacerlo mucho mejor. Si creo yo. Mis imágenes. Pero oye. Está para que trabaje por nosotros. Mira. Aquí me dice que mi browser. No es compatible. 100% con InVideo. Pero bueno. Da igual. Le duele la muñeca. Mira. Ves aquí está. Diseño ergonómico. Adquiere la hora. Esto. Yo lo puedo modificar. Si le doy clic aquí. A media layer. Puedo cambiarla. Puedo usar la que yo quiera. Donde dice drag and drop media. Puedo ponerlo. Aquí por ejemplo. Esa imagen no me gusta. Y yo la puedo modificar. Me puedo ir a la tienda. Y bajarle alguna. Cualquiera. Cualquiera. Ves como están ahí. Todas son súper chulas. Esta para que vean como es. Guardar imagen. La guardo. Me voy a InVideo. Y esta imagen la puedo reemplazar. No le dice drag and drop media. Le doy clic. Arrastro. Ves mi imagen. La pongo. Pongo la imagen que yo quiera. Estas imágenes no son muy buenas. Pero bueno. Ya has visto que se pueden modificar. Aquí también puedo ponerle en imágenes. Y buscar una imagen más correcta. Por ejemplo. Esta por ejemplo. La puedo arrastrar. Y me pone esta. Ves. Está mucho mejor. Y aquí que es. Cuida tus muñecas. Me ha puesto unas muñecas. Pero yo no quiero muñecas. Vamos a ponerle este otro. Ahí las va poniendo. Y así. Ya las vamos corrigiéndolo. Y el video ya queda mucho mejor. Genial. 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 Ya queda súper bien. Y ya cuando lo tenga terminado. Este video. Que dice Edit Background Music. Le voy a dar clic. Porque muchas veces la música. No es autorizada por YouTube. Por ejemplo. Así que le voy a dar a música. Y o bien le subo una mía. O le pongo en Search. Y que sean gratuitas. Y ya lo tenemos. Ya está listo. Está preparado. Simplemente le damos a Download. ¿Ves? Download. Yo lo tengo en 1080. Porque tengo la versión Premium. O el 720. Que es una buena calidad. Tú lo puedes bajar como quieras. Así que yo le voy a dar a exportar. Por cierto. Aprovecho y te digo. Que InVideo tiene una promoción. Del 25%. Te la dejo aquí abajo también. En los comentarios. Y así ya puedes aprovechar. Para hacer videos súper bonitos. Bueno. Ya está. La está trabajando. Está renderizando. Y una vez que esté. Nosotros vamos a ir por el tráfico. ¿Dónde está el tráfico? Bueno. Pues vamos a subirla. A todas las redes de orientación vertical. La vas a subir. La vas a subir a tu TikTok. A Pinterest. La vas a subir a tu Reels. La vas a subir a Facebook. A YouTube Shorts. A todos los sitios que te deje subir videos. La vas a subir. Y de esta manera vas a tener el tráfico. Para tus ofertas de Amazon. Que no todo el mundo está haciendo video ahora mismo. Y has visto que no has tenido que hacer apenas nada. Más que tener las herramientas adecuadas. Para resumir un poco. Lo que hemos hecho en este video. Es tener una cuenta de Amazon afiliados. Buscar un producto para promocionar. Tener el enlace como afiliado. Irnos a exportcomments.com. Para que nos descargue todos los comentarios. Crear nuestro script con ChatGPT. Y luego terminamos todo en InVideo. Ahí todo con el texto a video. En automático. Y ya nosotros simplemente tenemos que subir. Y enviar el tráfico. A nuestro producto de Amazon. Bueno marketing lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este video. De como puedes ganar dinero. Promocionando artículos de Amazon. Con videos. Ayudándonos con la inteligencia artificial. Y diferenciarte del resto de afiliados. Está el video. Vamos a verlo. 41 segunditos de video. Mira como empieza. Te duele la muñeca después de horas frente al ordenador. No ignores las señales de Ken. Diseño ergonómico. Alfombrilla cuenta con un diseño. Espuma de memoria. La armadilla está hecha de espuma de memoria. Quizá la adquiere ahora. Y de adiós al dolor. Por dentro de tal. Superficie antideslizante. Bueno estas imágenes habría que corregirlas. Pero así de prisa. Tamaño adecuado. Fácil de limpiar. Puede limpiarse fácilmente con un paño húmedo. Cuida tus muñecas mientras trabajas o juegas. Y protégelas con la alfombrilla esta. Y adquiere la hora. Listo. Ya está. Eso es todo. Y ya estamos listos para promocionar. Y empezar a generar ingresos con Amazon. Promocionando con vídeos. Marketer. Te envío un abrazo muy fuerte. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.